El escarabajo verde brillante se ha detenido aquí, en estos terrones, para descansar. Y no exponer más sus colores en este mundo de los insectos coloridos. Aquí la muerte nos enseña que no hay más actividad para este escarabajo. Que aunque han pasado horas, y el estático, quieto en su último paso, sigue mostrando la belleza de sus colores. Verde brillante. A lo que se descomponga por completo, será que sus colores dejan de brillar. Y demostrarse al mundo como muy hermosos. No sabemos de qué murió, pero entendemos que su mente ha entrado al olvido. Y en ese mundo, no hay razón, no hay movimiento. Y el amor por su pareja se ha quedado en los pasos del olvido. De manera que la hipótesis de que el ser humano, después de muerto, se va a un cielo. No la podemos creer, porque la misma muerte del ser humano, la vive el escarabajo del nuevo mundo. No.